Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un clase más de FIASMAT. Hoy vamos con una clase de matemáticas sobre un ejercicio que me enviaron por Instagram. Ese ejercicio decía último dígito de una potencia, específicamente de la potencia 3 elevado a 90. Y la pregunta es así, ¿cuál es el dígito que se ubica en la posición de las unidades al calcular 3 elevado a 90? Generalmente este tipo de ejercicio los estudiantes dicen, ok, voy a tener que calcular a mano el 3 elevado a 90, es decir, 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, así 90 veces. La respuesta corta es no. Ahora, la respuesta es la clase, ¿cómo hacemos este ejercicio? Bueno, en cualquier tipo de ejercicio donde a ti te pregunten por el dígito que va en la unidad, en la decena, en la centena, de una potencia que sea con un exponente bastante grande, de hecho este mismo ejercicio lo he visto con diferentes tipos de exponentes, es decir, 3 elevado a 5500 y tanto, y te preguntan por la unidad de ese número, da lo mismo el número que tú tengas de exponentes, da lo mismo el número que tú tengas en la base, tienes que tratar de pensarlo bastante bien y tratar justamente de encontrar la lógica, el ejercicio. Mira, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo digo 3 elevado a 1? 3 elevado a 1 es 3, porque 3 es simplemente 3, o sea, multiplicado por sí mismo nada, una vez, simplemente es 3. Si yo digo 3 elevado a 2, ¿cuánto me queda? 9, ¿cierto? Sigamos, 3 elevado a 3, 3 elevado a 3, ¿cuánto es? Bueno, veamos, era 3, 3 por 3, eso me da 9, 9 por 3, eso me da como resultado 27, ¿cierto? Ok, vamos a ir poniendo acá los resultados, 3 elevado a 3 es 27, ok. Ahora yo digo 3 elevado a 4, y tú estarás diciendo, ¿y por qué estás haciendo eso? Quiero encontrar una lógica, o sea, no tengo que multiplicar el 3 por sí mismo 90 veces, tampoco podemos usar calculadora, porque si nos dejaran usar calculadora en este ejercicio, o sea, ¿cuál es la gracia? Entonces, el 3 elevado a 4, veamos, el 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3, es decir, es 27 elevado, por 3, es 3 por 3, por 3, es por 3, ¿cierto? Y yo ya sé que 3 elevado a 3 es 27, así que simplemente digo 27 por 3, ¿ya? Ok. 3 por 7 es 21, 2 de reserva, 3 por 2, 6, 7, 8, así que esto me da 81. Ok, esto es 81. Bueno, sigamos, 3 elevado a 5, insisto, estoy tratando de encontrar una lógica esto. 3 elevado a 5, 3 elevado a 5, bueno, sería el 81 multiplicado por 3, 3 por 1 me da 3, 3 por 8, 24. Entonces esto me da 243. Ah, mira, 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 fíjate bien, acá tengo un 3, un 9, un 7, un 1, y nuevamente tengo un 3. Me voy a fijar solamente, y escúchame bien, me voy a fijar solamente en las unidades, lo que venga después no me interesa, realmente me están preguntando solamente por las unidades. Ahora, ¿qué pasa si digo 3 elevado a 6? Me da la sensación de que debería venir un 9 en la unidad. ¿Y por qué? Porque fíjate, acá me quedó un 3, entonces si ahora digo por 3, ese número se va a transformar en un 9, porque me va a quedar 3 por 3 y eso me da 9. 3 por 4, eso es 12, 3 por 2, 6, 7, me da 729, realmente lo que venga después no me interesa, ya, 729, ok, me da un 9. Veamos, solamente para ver si estamos bien, me da la sensación de que si yo ahora digo 3 elevado a 7, 3 elevado a 7, a ver, el último dígito debería ser un 7. ¿Y por qué debería ser un 7? Porque 729 por 3, efectivamente, 3 por 9 es 27, 3 por 9 es 27, y lo que venga después realmente, chao, no me interesa, pero lo vamos a escribir igual. 3 por 2, 6, 7, 8, ya, esta parte tú te la puedes ahorrar, porque no debería importarte lo que venga después, ya, 8, 3 por 7, 21, 2187, 2187, lo estamos fijando solamente en las unidades. Entonces, fíjate bien, quiero que te fijes bien, se repite, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, entonces, si yo digo 3, perdón, 3, 3, con el azul estaba escribiendo, si yo digo 3 elevado a 8, no tengo idea de lo que viene acá, pero yo sé que debería salirme un 1 al final, ¿cierto? Debería salirme un 1. Ok, entonces, quiero que te fijes bien, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, es decir, cada grupo de 4, es decir, cada 4 grupos, se me va repitiendo el 3, 9, 7, 1, y eso es lo que uno tiene que encontrar en este tipo de ejercicios, es eso. Ok, ¿qué hago ahora? Yo sé, por ejemplo, que con un 3 elevado a 1 me da 3, un 3 elevado a 4 me da 81, es decir, si yo escribo esto como un múltiplo de 4, es decir, por ejemplo, 3 elevado a 2 por 8, nuevamente me da 1. Es decir, cada 4, cada n igual 4 me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, voy a tomar el exponente, el 90 que está acá arriba, y lo voy a dividir en 4. ¿Y por qué lo voy a dividir en 4? Porque quiero ver cuántos de estos paquetitos tengo, en cierta manera, ¿ya? Hagamos la división. El 9, el 4 en el 9 cabe dos veces, 4 por 2 me da 8, ¿ya? Me sobra 1, ¿cierto? 8 para llegar a 9 es 1, bajo el 0, el 4 en el 10 cabe dos veces nuevamente, cabe dos veces, y me sobra 4 por 2, 8, veamos, 8, 8 para llegar a 10 me sobran 2, ¿cierto? No le puse el signo menos, me sobran 2. Ok, quiero que te fijes bien, ¿ya? Quiero que te fijes bien en lo siguiente, porque acá, en esta parte muchos estudiantes se confunden y ahí estamos fritos, ¿ya? Ok, yo sé, escúchame bien, yo sé que el 3 elevado a 4 por algo, por n, termina en un número con un 1 al final, ojo con eso, ¿ya? El 22, que está ahí arriba, el 22 se puede escribir como un 4 por, veamos, no, mentira, el 22 que está ahí arriba, nada que ver, el, sí, veamos, 4 por 22, 4 por 22, también va a terminar en un número con un 1, ya, ahí sí, lo había dicho al revés. Yo sé que el 3, 4 por 22, eso es 80, 80 y eso es 88, ¿cierto? 88, ¿cierto? Termina en algo con 1, ok, es decir, 4 por algo, es decir, 3 elevado a 4 por algo, eso me va a dar un número, que no tengo idea cuál es, terminado en 1, ok. Pero yo llegué al 3 elevado a 88, pero yo quiero saber el 3 elevado a 90, ok. El 3 elevado a 88 va a terminar en 1, ¿y qué pasa después? Viene el 3, el 9, el 7 y nuevamente el 1, y me sobraron 2, es decir, estoy en 3, estoy en 3, escúchame bien, estoy en 3 elevado a 88. 3 elevado a 88, termina en 1, 3, ya, vamos a poner acá, 3 elevado a 88, 3 elevado a 88, termina en 1, ya, termina en un número con 1. Por lo tanto, ¿cuál es el dígito que se ubica en la posición de las unidades al calcular 3 elevado a 90? Bueno, el dígito que termina en las unidades es el 9, por lo tanto, ¿en qué dígito termina ese número? Termina en 9, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un ejercicio básicamente en el cual tenemos que, como se dice, tenemos que averiguar cuál es el último número que ocupa justamente las unidades o la decena o lo que sea, yo tengo que ordenadamente tratar de encontrar una secuencia, tratar de buscarle una lógica, tratar de buscar en qué se va a repetir esto, hasta que lo encuentro. Una vez que lo encuentro, me ordeno la idea y voy tratando de deducir qué significan las cosas, ¿sí? Tal cual lo acabo de hacer yo en este preciso instante, ¿ya? Ok, espero que la clase de hoy día les haya gustado, nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chau, chau.